Caos Creativo y la skin de Batman en Fortnite Un nuevo evento llega al popular Battle Royale de Epic Games titulado como Caos Creativo Esta nueva celebración invita a todos los jugadores a participar en mapas creativos y ganar recompensas Y como si esto fuera poco, anunciaron el lanzamiento de una nueva skin de Batman ¿Querés saber cómo conseguir el traje del Caballero de la Noche? ¿Querés saber cómo participar de Caos Creativo? Quedate con nosotros y enterate de esas respuestas y mucho más Soy Mati Escu de Nomicom y estas son las noticias más importantes del día Es fundamental que sepan que cualquier jugador de Fortnite puede participar del nuevo evento Simplemente deberán entrar en el sitio web oficial de Caos Creativo y registrarse para afrontar el nuevo desafío que preparó Epic Games Ahora tomen lápiz y papel y anoten los pasos que deben tener en cuenta para poder competir Deberán jugar en el mapa de Caos Creativo que está disponible en este momento Registrar el tiempo que hayan tardado en completar el mapa disponible en el sitio web oficial de Caos Creativo Luego tendrán que registrarse en el sitio web con su cuenta de Epic Games Seleccionar el creador favorito, subir el video a YouTube y compartir el enlace del video con el mejor tiempo en el sitio web Para poder participar tienen tiempo desde hoy, 5 de mayo, hasta el 11 Y Epic revisará todos y cada uno de los videos entre el 12 y el 14 de mayo Para así seleccionar a los ganadores Con respecto a las recompensas que tienen por participar de dicho evento Simplemente con registrarse en el sitio web de Caos Creativo recibirán gratis el graffiti pescado dorado También podrán conseguir una recompensa adicional, el pico pirañas Que para obtenerlo deberán como mínimo haber jugado un total de 30 minutos en el mapa de Caos Creativo Una vez que Epic ya haya seleccionado a los participantes del gran evento de Caos Creativo 8 creadores de contenido y sus comunidades se enfrentarán para conseguir que su país o región llegue a la final Siendo las siguientes fechas Del 21 al 22 de mayo, Francia, Polonia, Alemania e Italia Del 26 al 27 de mayo, Rusia, Oriente Medio, España y Norteamérica Y finalmente del 31 de mayo al 1 de junio, Sudamérica, Brasil, Australia y Corea Al finalizar las clasificatorias, un creador y su comunidad se alzarán con la victoria Para representar a la región o el país en la final que tendrá lugar el 5 de junio Donde habrá en juego un pozo de 264 mil dólares En cuanto a la skin de Batman, se trata de un conjunto que incluye el traje, accesorios y una pantalla de carga por un valor de 2100 pavos Estos elementos estéticos se pueden conseguir gratis como parte de la promoción de los cómics de Batman Fortnite.0 Con la compra de un ejemplar, recibirán un código promocional que se puede canjear para obtener recompensas Pará, 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 pará Antes de continuar con las noticias del video de hoy Primero suscribite al canal de Nomicom TV en Youtube Activá la campanita para tener todas las notificaciones todos los días Y dale un buen like a este video Ahora sí, seguimos Apex Legends estrena Legado El Battle Royale gratuito de Respawn Entertainment se actualiza con el contenido de Apex Legends Legado El cual trae una gran cantidad de nuevo contenido como un nuevo modo permanente 3 vs 3 Una nueva leyenda, Valkyrie, armas, una actualización del mapa de Olympus, una modificación en las clasificatorias Y por supuesto el pase de batalla, el cual fue renovado por completo Diablo Immortals, el juego para móviles está cerca de estrenarse Activision Blizzard confirmó que Diablo Immortals, la experiencia de Diablo para móviles Estará disponible en todo el mundo en algún momento de 2021 Este no será el único juego de la compañía que se estrenará para celulares Ya que están planeando publicar más juegos de sus demás licencias Como Overwatch, Starcraft y mucho más Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 llegará a Nintendo Switch Activision confirmó que Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 tendría una versión para Nintendo Switch Además de la versión Next Gen El estudio anunció que el alabado remake de las dos primeras entregas de la serie Se lanzará en la consola híbrida de Nintendo el próximo 25 de junio Si llegaste hasta acá, quiero recordarte que podés encontrarnos en Instagram, TikTok y Twitch como NomicomTV Además podés leer todas las notas del mundo geek en www.nomicom.net Ahora sí, hasta la próxima